Música Miles de páginas de un diario Donde escribo mi forma de pensar Pero ahora mismo estoy en blanco Ya no sé cómo debo contumar Necesito ya de un descanso Vayamos caminando juntos a ese lugar Nuestra base secreta Donde hermosos recuerdos están En la colina girando a la izquierda Y justo cuando pueda ver el cielo Bebo de mi soda Comienzo a pensar Eres tú la que extraño más Tú sonreías con solo verme Y me apoyabas intensamente Ahora ya no estás a mi lado Te extraño porque Aún sigo esperando que vengas Hago Va muy mal ¡Qué veayer! Ingo ¿Neo? Te extraño más ¡ kunt generally ver el gusto! ¡Hola a ver! Ay, X y y y y y y y